En esta séptima Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, tengo el gusto de presentar la ponencia Importancia de la Visión Integral en la Legislación sobre Salud Pública Ambiental. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública ambiental que se ha incrementado en las últimas décadas debido al abuso en el uso y consumo de antibióticos de manera descontrolada, dejando ver las deficiencias en los sistemas ambientales. Por lo que, el objetivo de esta ponencia es dar a conocer las acciones gubernamentales implementadas en México de 1993 al 2022, orientadas a combatir la resistencia a los antibióticos y su posible evolución hacia una visión integral desde un enfoque de ciencias ambientales. La pregunta que guía este análisis es, ¿por qué es importante tener una visión integral para abordar un problema de salud público ambiental? Entre los resultados, localizamos normas en materia de salud y medio ambiente, programas, estrategias e iniciativas de gobierno que, de acuerdo a la categoría de análisis y la aplicación de diferentes metodologías de corte cualitativo, permitió identificar si existe un posible cambio hacia una visión integral de la legislación en México que ayude a resolver el problema de salud público ambiental como lo es la resistencia a los antibióticos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Y para lograr este estado de bienestar se requiere de diferentes factores. Algunos de estos factores son de naturaleza ambiental, por ejemplo, aquellos físicos, químicos, biológicos y sus comportamientos relacionados con esto, a los que la Organización Mundial de la Salud denomina determinantes ambientales de la salud. Mientras que los de naturaleza social son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. En otras palabras, son aquellas acciones que establecen las dinámicas de vida cotidiana, las cuales incluyen los sistemas políticos, sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y otros sistemas y subsistemas que la OMS denomina determinantes sociales de la salud. Estos son importantes cuando hablamos de salud pública ambiental, ya que esa intersección del medio ambiente y la salud pública, cuyo objetivo es reducir la carga de enfermedad y lograr equidad en la salud, son importantes cuando se habla de resistencia a los antibióticos. Vemos que un problema de salud pública ambiental como lo es la resistencia microbiana requiere justamente la visión de un enfoque integral. La resistencia microbiana, también llamada farmacorresistencia, drogoresistencia o resistencia a los antimicrobianos, es un fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente o normalmente era sensible. Y específicamente nos vamos a referir a la resistencia a los antibióticos por tratarse de un problema de salud pública ambiental a nivel global que no solo tiene implicaciones en la salud, sino también en otros sectores. Ahora bien, ¿por qué es importante tener una visión integral en un problema de salud pública ambiental? Como bien nos refería, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno que se da en las bacterias, ya sea por propiedades intrínsecas, algunos cambios en ellas como las mutaciones o la transferencia de material genético entre bacterias de la misma o diferente especie. Esto, aunado a algunos otros factores que englobamos como determinantes sociales de la salud y determinantes ambientales de la salud, ayudan al desarrollo y proliferación de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Estas actividades son de tipo socioeconómicas, algunas son por falta de concientización, la gestión, ausencia de protocolos, mal manejo de los residuos, uso y consumo de antibióticos de manera descontrolada, prescripciones inadecuadas, incumplimiento en los tratamientos médicos, así como políticas públicas inadecuadas, ausencia en la regulación, normativas inexistentes o ineficientes. Las implicaciones de la resistencia a los antibióticos va hacia diferentes sectores. Por ejemplo, el Banco Mundial ha advertido que se puede dar un incremento en la pobreza y una disminución de la producción ganadera mundial si este problema de la resistencia a los antibióticos no se ataca de manera adecuada. En la parte política se deben de diseñar y destinar más presupuestos a programas y proyectos de salud, lo que significa desatender otros sectores. En la parte social se ha visto que las personas enfermas tienden al ausentismo laboral, lo que provoca en muchos casos el desempleo, problemas en el desarrollo de un país y sobre todo aumento en los índices de pobreza. En cuanto al medio ambiente, hay especies endémicas de diferentes ecosistemas que son afectadas y por lo tanto desplazadas. Incluso los sistemas de producción agrícola y ganadera disminuirán poniendo en riesgo la seguridad e inocuidad alimentaria a nivel global. Y sobre todo en salud. Estamos hablando que la resistencia a los antibióticos provocará un aumento de estancias hospitalarias que se traducen en un sobrecupo. Los insumos serán insuficientes, los tratamientos serán poco accesibles y se elevarán los costos de los medicamentos. Incluso se elevarán los índices de mortalidad. Esto también se puede observar en los objetivos de desarrollo sostenible, que incluso varios de ellos se ven afectados como fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, así como la producción y consumo responsables, entre otros. Una vez que nosotros aplicamos la metodología de corte cualitativo, obtuvimos los siguientes resultados. Dentro del marco jurídico mexicano, encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos la Ley General de Salud, así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En este sentido, esto forma las bases de nuestro análisis, que es importante para ver la evolución de las políticas públicas que se han implementado en nuestro país y su migración hacia una visión integral en un problema de salud pública ambiental. En materia de medio ambiente, encontramos que en 1995, el Centro Nacional de Prevención y Desastres, el CENAPRED, y el Instituto Nacional de Ecología, INE, dieron a conocer el manual para el tratamiento y disposición final de los medicamentos y fármacos caducos, lo cual ha sido demasiado importante, ya que esto pone de manifiesto la importancia de tener una disposición final adecuada y clara de los medicamentos caducos para evitar un daño hacia el medio ambiente y, sobre todo, hacia la salud humana. En este sentido, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos nos indica cómo se pueden manejar los residuos como sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial. En materia de salud, en el 2009, la Secretaría de Salud dio a conocer el Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria. En ese mismo año, COFEPRIS da a conocer el manejo y asistencia en la disposición de medicamentos e insumos para la salud humana. También se da a conocer la norma para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades y socólicas. En el 2010, se da a conocer la regulación y promoción para el uso adecuado de antibióticos en México, en el cual se consideran los antibióticos como un bien común global. En ese mismo año, el Diario Oficial de la Federación da a conocer los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, en el cual COFEPRIS y ANAFAMEX dan promoción a ello. En un evento realizado en Canifarma, Miguel Ángel Toscano Velasco pidió a los laboratorios insertar la leyenda antibiótico el uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana. Comentario que hasta la fecha no ha sido efectivo. En el 2012, se da a conocer la norma de vigilancia epidemiológica, quien establece la forma de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En el 2017, el Consejo de Salubridad General da a conocer el cuadro básico y catálogo de medicamentos, quienes tienen la obligación de fomentar la calidad y el uso racional de los insumos del Sistema Nacional de Salud. En el 2018, el Diario Oficial de la Federación da a conocer la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Esto como consecuencia de los lineamientos que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer en el 2016 con el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Se acuerdan las pruebas de Vigilancia. Se identificaron 22 normas en materia de salud humana de acuerdo a nuestra categoría de normas, en las cuales cabe destacar la norma 072 sobre el etiquetado de medicamentos, su correcta venta y su ministro que asegúe un adecuado consumo. La norma 230 que nos indica la vigilancia de la calidad del agua. La norma 017 sobre la vigilancia epidemiológica. La norma 059 sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos, que incluye un apartado sobre el destino final de los residuos. Y finalmente la norma 164 sobre buenas prácticas de fármacos. En esta no se incluye el manejo de los residuos. En cuanto a las normas en materia de salud animal, tenemos a la norma 024 que habla sobre las características de los productos de uso y consumo de animales. En esta norma se incluyen las especificaciones para evitar contaminación microbiana. La norma 030 que habla sobre los procedimientos para productos cárnicos, la importancia de la vigilancia y la calidad de los productos consumibles. Y por último tenemos a la norma 040 que es sobresales para antibióticos en animales. En esta norma se incluye la especificación sobre el uso indiscriminado de los antibióticos que puede causar resistencia antimicrobiana. Y cabe señalar que esta es la única norma encontrada que advierte desde 1995 el problema de la resistencia a los antimicrobianos. En cuanto a las normas mexicanas en materia de medio ambiente, tenemos a la norma 053 que habla sobre procedimientos para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso o tóxico al medio ambiente. La norma 052 que habla sobre las características, clasificación y procedimiento e identificación de los residuos peligrosos. Y finalmente la norma 061 sobre los criterios para clasificar residuos y planes de manejo. De acuerdo a la zona de gobierno en México se realizaron las iniciativas hasta el 20 de año, lo cual, de acuerdo a nuestra categoría de análisis, se identificaron 21 iniciativas en relación al medio ambiente y 31 con relación a la salud humana, de las cuales nos pidieron interesar 5, 2 sobre medicamentos falsos, robo y venta clandestina, 2 sobre cubrebocas y 1 sobre enfermedades transmisibles. Sin embargo, ninguna de estas 5 está relacionada con la resistencia a los antimicrobianos. Finalmente, en esta diapositiva tratamos de enmarcar que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública ambiental que debe abordarse de forma integral. como podemos observar, las políticas públicas están relacionadas con todos los factores ambientales como los factores socioeconómicos, es decir, debe de haber un correcto diseño e implementación de políticas públicas sobre el proceso, uso, consumo, diseño, fabricación de antibióticos, así como los desechos de los mismos. Y no solo eso, también están relacionados con la industria, con las aguas residuales, con economía, con las prescripciones médicas, con los servicios hospitalarios y otro tipo de servicios que pueden ser de naturaleza alimenticia como de prestaciones de servicios médicos. En este sentido, tratamos de enmarcar que el problema de la resistencia a los antibióticos es importante verlo de una forma integral. Finalmente, concluimos que la resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública ambiental que requiere atención urgente, pero sobre todo requiere de la concientización del público en general para que haya un cambio sobre el uso, consumo y desecho responsable y adecuado de los antibióticos. Las normas, programas, estrategias y planes son y deben seguir siendo una herramienta indispensable para abordar los problemas de salud público ambiental con la participación multisectorial para que se abarque el mayor número de factores que están ocasionando el desarrollo y propagación de bacterias resistentes a los antibióticos. De lo contrario, esta será la pandemia silenciosa que causará mayor número de muertes. Al revisar los discursos políticos y las iniciativas de la agenda de gobierno en México consultadas hasta abril del 2022, se logra observar que no son un tema prioritario en materia de salud ni del medio ambiente a pesar de las consecuencias que esto podría causar por el incremento en el consumo de antibióticos derivados de la actual pandemia por SARS-CoV-2. Por otro lado, se identificaron cinco iniciativas en materia de salud y 21 en materia de medio ambiente, pero no consideran a la resistencia a los antibióticos en ninguna de estas iniciativas, lo que deja ver que es necesario y urgente que tengan una visión integral a la hora de desarrollar e implementar políticas públicas. Finalmente, a pesar de que México hace un esfuerzo por seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, ha implementado mecanismos de control de corte normativo que han sido insuficientes, ya que requiere el apoyo y el compromiso de la comunidad científica y otras áreas con enfoques socioambientales en los que se deje ver la mirada integral sobre el problema de la resistencia a los antibióticos y sobre todo requiere del apoyo de toda la población en general. Gracias.